hola qué tal bienvenidos a esta grabación del inicio del fanfest final fantasy 14 tuve un pequeño retraso de unos segundos pero vamos a empezar a ver vamos a ver qué pasa qué va a pasar creadores de final fantasy 16 también es el mismo inicio por lo menos directo a la luna al infinito más allá 2 infinit y 10 video debería ser el open en completo y vamos a empezar con lo mismo como todos los master Carlomont Ah, dice... Dio una reacción por esa mente Ah, ¿es el Pinox? Ah, no, es el Pinox Paladín Nuestro poderosísimo sabio Sage ¿Estás bien? Puedo mirar a mí mismo, ¿sabes? Ahí terminó, creo Bueno Todo esto es bien Ah, es una nueva versión ¿Es Steven? Sí, ¿verdad? Starlight Este llama Ah, sí Oh, ya no sé No sé Ah, no, esto pasó también ¿Pero? No sé No sé No sé No sé No sé ¿Van a destruir el mundo? ¿Qué? ¿Otra venía? Ah, pasaron las imágenes ¡Estoy tumblando! Sí, se trabaja, ¿no? Ya viajó al mundo ¿Van a destruir el mundo? ¿Van a destruir el mundo? ¿Por qué? ¿Van a destruir el mundo? Vamos a lo que puede, nos greatly tendremos Como deberíamos De lo que deberíamos ¿Tengo lo que deberíamos? Nos Sions luchan ¿Para que los cielos caen? ¿Para que todo el τουos? yyyy se da chrita ah eso es No, no, no. Tiene que ser en septiembre Ay, no pusieron fecha Órale Bueno, muy buena reacción Veremos a ver qué pasa Muchos saludos, hasta luego